El día de hoy vamos a seguir jugando al Toilette Princess Ando algo ronco, ando algo malo de la garganta Pero nada, me va a evitar que yo pueda continuar jugando con ustedes este juego Y seguir pasándola un rato super chingón Así que chicos, vamos a seguir con la parte Recuerdo que la vez pasada donde los que damos tuvimos un pequeño problema De los que son como a laguear Entonces, ahorita lo que vamos a hacer Va a ser, le bajamos un poquito los frames al juego Cambiamos un poco la mecánica Y aquí queda un poquito mejor Así que vamos a quedarnos acá Y vamos a ver que encontramos Vamos a bajar por acá Este... ¿Has sido los días interesantes? ¿Cómo? ¡Ah! Au Ok, esto va a ser malo Porque como que tengo muy mal control Seguro que yo cambié la... La disposición Ok, con esto hago esto Igual Entonces saco nuestro mapa Con esto saco esto Saco la caña de pescar Creo que estoy en un serio problema Sinceramente Necesito modificar los mandos Porque siento de que si no No voy a poder pasarme nunca esta madre Ok, vamos a ver que pedo ¿Cómo selecciono? Con B O sea, con este B B B C Z X Crucente direccional Teje esta... Estas Bueno Eh... El otro stick es IKJL Me gustaría tener Las direccionales invertidas Me gustaría poder controlar con esto Le hechazo Porque la verdad lo siento medio incómodo El hecho de como moverme por acá Realmente empiezo a pensar que necesito comprar un control Bueno Ahí está Ahí está El diablo es tu Y después Ok, mejor Toma Y me dan más de estas Ok, tiene sentido Quiero cambiar para que pueda mover las direccionales con esto Vamos a configurar esto Para que, para moverme O sea, con estas Para moverme, entonces Vamos a ver si las voy a dejar así Arriba Abajo Izquierda Derecha Y estas Vamos a poner que sean las wastes Abajo Izquierda Derecha La verdad Soy malísimo para configurar controles Entonces Por eso luego suelo tardar demasiado En hacer todo este tipo de cosas Pero No sé Es interesante Es interesante He querido ver si puedo conectar Lo que es el control del Xbox Porque siento que me ayudaría bastante ¿Cómo me lo quito? Toma Toma Dame Día Ok, vámonos para acá Toma Toma Ok, ok, ok Me estoy volviendo muy rápido en esto Perfecto Perfecto, perfecto Si me gusta, si me gusta Uy, una rupia Si, conseguiste una rupia azul Bien Ando la mar de ronco Ando la mar de ronco Este Hacia arriba Toma Ok, ok Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Este Yo creo que este Ahora si nos pasamos La primera mar de ronco Voy a dejar Creo que esta configuración Con esta configuración Me siento bastante cómodo Se murió Ah, ok Necesito la lámpara, ¿no? Entonces la lámpara es aquí No, me gusta aquí Me gusta aquí Toma 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 Ok, vamos a quitarnos la lamparita Porque Eh, eh, eh La verdad No me quiero gastar No, no, no Ay, no Sube No es Por acá Creo que sí Creo que sí Voy a tener que usar De todos Bones Esta cosa A ver Vamos a agarrar esto Creo que me volví a salir Sí, me volví a salir Vámonos de nuevo Para dentro Hoy sí Nos vamos a acabar Esta mazmorra Hoy sí Nos vamos a acabar Esta mazmorra Ganaste una llave Está mazmorra A ver Esta muy pincho oscuro ¡Seguro! Ok, quitemos ya de una vez esta Porque no me la creo de estar Vamos a agarrar esto ¿Por qué será que vaya así con esta velocidad? Vamos a ver, déjame checar algo rápido Creo que es por esto Ok, ahí está ¡Oh! Una pieza de corazón Ok, vámonos Listo, listo, vámonos, vámonos Pues vámonos por acá ¡Toma! 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 Dame la rubia Vamos a agarrar la rubia Retiramos también esto Y vámonos, vámonos Vámonos paso a pasito ¡Au! ¡Aquí! ¡Aquí! Toma Toma, triple apuñalamiento Como en las colonias peligrosas Hubiera sido una colonia peligrosa random Pero no iban a captar la referencia Como en Tepito Pues si ya tengo la llave De venirme para acá Vamos, vamos para acá Toma Toma O sea, yo me quería voltear para pelear contra él Pero pues, si él no quiere pelear ¿Yo qué puedo hacer? Ok, vamos por acá Son horribles, son monos O sea, son como unas abuelas, güey O sea, no digo que todas las abuelas son horribles Hay abuelas que son, amor Pero Eh, no, o sea, no sé Parecen brujas terribles Tenebrosas Vamos, vamos por acá Vamos a repetir este Vámonos para allá Toma Golpea abuelas El camino a la felicidad Es tomar una abuela y ponerte en la madre Oh, ey, wow You were super cool Ey, tú eres super cool Ahora solo cómpranos algo aquí Para ver cómo yo reviento el beat Porque sé que tú tenés la actitud ¡Wow! Un loro que rapea Bienvenido Ey, cómpranos algo Lo que sea, güey Me muero de hambre, ¿sabes? Poción roja Sí Uy Esto me interesa Pero No, me equivoqué Ahí está Vamos a agarrar Hacia acá Vamos a liberar Esto What? Era Mezcal de gusano Pero sí Mezcal ¿Qué? Aceite para Dame dinero Ey Oye, güey Tus mamadas Te voy a dar dinero Verga O sea, quiero pagarte, güey Al chile Al chile te quiero pagar, güey ¿Qué te pasa? Bueno O sea, si no quiere mi dinero Si no quiere mi dinero Es cosa Es cosa mía O sea, yo hice lo que podía Él lo quiso Lástima Muy Su Pedo Déjame ver el mapa Ahí quiere ir por arriba Oh Ok, vamos a quitar toda esta hierba alta Este Y vamos a agarrar Vamos a abrir este Oh Cool 10 rupias Que le pude haber pagado al mono ese Pero no quiso Ah Entonces por acá Entonces por acá Uy, ¿qué es esto? Uy Y en el futuro Ellos dos van a ser inseminados juntos Y Ok, vámonos por acá Ok, me gustaría que O sea, sería mucho más práctico En lugar de tener este menú Que solamente fuera como el otro Pero bueno Este Sí Creo que sí Oye Toma 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 Espec Ah, ¿qué usan este niño? ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! O sea O sea Toma ¡Bien! Ya no seré prosta para inseminarme con este mono ¡Ajúdame! A ver, tú A ver un poquito la garganta O sea Y propagaron una enfermedad llamada SIDA Ella actualmente es una mona muy linda pero pues coger con ella no Soy menor de edad Y ese es el problema, por supuesto Ella trató de protegerme y luego nos capturaron juntos Axel, creo que ahora soy sofílico ¡No le verás a mi mamá! ¡No! Siempre dice cosas como que nunca, nunca, nunca cojas con monos Porque dice que pueden dar enfermedades raras Así que no le puedes decir, realmente me lo tienes que prometer ¡Axel! El sol me dijo que tal lo había desaparecido en el bosque Y tenía Que mi hijo había desaparecido en el bosque y tenía que revisar Miren tan rápido como lo escuché Pero parece que te has encargado de todo Regresaba a casa Una disculpa Una tarea tan difícil no debía caerte a ti solamente Dime ¿Te has dado cuenta lo raro que es este bosque últimamente? Siento un sentimiento extraño en mi pantalón De cualquier manera Axel Mañana finalmente es el día Te haré ser un hombre Finalmente te irás, Tirule ¡Por fin! ¡Menos violaciones! Este... Pienso que es una buena manera Ahora podré encargarme de los demás niños y no solo de ti ¡Muy buena suerte! Te regresas, Sam Si tienes suerte, tal vez incluso conozcas la pecera Zelda ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si esa era su voz, pero es la voz que ahora tiene ahora ¡Uy! Lancho... Lancho Ordón ¡Ey! 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 ¡AXEL! Es el güey que tiene la cara super raro, ¿no? ¡Ah, no! No sé Así que yo casi... Es hora de que te vayas ¡No quiero que te vayas! Amigo es amigo y amistad es amistad Así que... ¿Por qué no terminas temprano hoy? O sea, da huevo, entonces vamos a querer que trabaje ¡Ah! Ok Me gusta como ese ya... ya de entrada tiene el tatuaje de la... De la... ok Ok, así que empecemos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tienes la voz! ¡Tienes la fuerza! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Hija de puta! O sea, creo que entiendo O sea, si se desesperan mucho O sea, si se sienten muy acosadas Ya me van a fumar Esa ya va para allá Vamos para donde tenemos que Para poder luchar Sobre un chingo de cablas Las que te mandan Hija de... O sea, la Tori es súper bonito Y aún así se pasó de lanza conmigo Ya, crece Mi amor ¿Puedes calentar las tortillas? Bueno, vamos acá El día de hoy preparé un delicioso Hacer unas rafas con pollito Con espagueti Y no sé, estoy haciendo agua la boca Terminando los streaming Lo primero que voy a hacer es comer Está fresco Vamos a llevar a estas Yo creo que puedo torear mejor a estas Y solamente faltan esas tres culeras Me encabrana Vaya, se para allá ¡Ea, ea, cabra! ¡Ea, ea, ea, cabra! ¡Dale! Oye, ve esta culera Siento que se está bugeando mucho el juego ¡Ea, ea, 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 ea! No hagas mamadas ya Vete directo a esta Hija de puta ¡Futa! Ya después de que escogió el camino de la velicosidad O sea, el ser malvada Y atacarme Fue como que dijo, no, ya se me abajó el coraje Ya puedo regresar a mi establo A ver, Roxy ¿Qué pasa? Fuiste más lento que lo habitual Chinga tu madre Bueno Eso es por todo Así que ¿Qué tal si vamos a la casa real? Ok, vámonos ¡Dale! ¡Dale la zorra! ¿Cómo disfruto montando a la zorra? Para los que llegaron tarde a esta serie El caballón a Hipona le puse la zorra ¡Panda! ¡Vengan! ¡Oh! ¡Qué hermoso hombre! ¡Es! ¿No me quieres llevar, Dominantún, el caballo? Al chile, no Ya acabas de dar a lo por el día de hoy Bueno, buen trabajo ¡Gracias! El caballo El regalo real de Ruslo Le dijo sobre que todo estaba listo Así que deberías prepararte para ir a Castellín Ahora la familia real Te pidió ese regalo específicamente Así que es realmente especial Sería demasiado malo que algo pasara ese regalo Así que si lo pierdes Puede o puede que no te asesinemos ¿No? El camino para que tienes que pasar es bastante largo Es el pequeño caballo Así que por favor cuida a Axel ¿Sí? Espero ¿Qué pasa? Ella está lastimada ¿No es así? ¡Ups! ¡No me la cogí! ¡Axel! ¿Cómo pudiste? ¡Estás presionando mucho a la zorra! ¡Estás presionando muy duro a la zorra otra vez! Te apuesto que la... Que la se mate saltando O sea, sí, pero no de la forma en la que piensas Ahora, Ilya, tranquila ¡Papá! ¿Cómo puedes ser tan fácil con él? Tienes el... Después la palabra Tú eres el... ¡Ah, chingada! El representante de la ciudad Deberías empezar a actuar como uno Esta pobre cosita Estarás bien, la zorra Yo te cuidaré Te llevaré al bosque El bosque primavera Ahora, solamente sígueme Una vez que se caminan los espíritus de primavera Se sienten mejor ¡Espera, Ilya! Si la zorra el regalo no será entregado Esto no... No se puede hacer de otra forma, ¿no? Pues... Te tocará caminar Son 10 kilómetros La vida a veces no es justa Eh, veamos el... Ah, y ahora ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir otra vez al... Al este... Al páramo este, ¿no? Mira, Mr. Don Angusius Oh, Axel Lo siento sobre mi cara Los... Le chazo no se va He escuchado que... Tu vas a hacer una misión para el... Presidente Va a decir presidente El líder de la aldea Chico Debe ser lindo Voy a estar repiriendo otra vez el día de hoy Ay, la vida es tan triste de casados A ver, veamos aquí a la ñora Oh, Axel Oh, Axel ¿Has vuelto? Querido He escuchado que vas a ir al castillo, ¿eso es verdad? Oh, qué lindo ¿Estás seguro que compras algo en la ciudad de Castillo? Son mazatejanas Así que... ¿Vas a comprar el día de hoy? Sí, ¿por qué no? Leche Larva de la miel Me gustaría tener leche de mumu Pero... Mamá, no tengo más que un frasco Entonces creo que me voy a esperar a conseguir algún otro frasco Para poder, este... Hacer mi... Restart de leche de mumu No puedo cortar las flores Eh, pues vayamos para acá A aquí ¿Vaya a mi casa? Oh, Axel Eh, vas a ver Vas a ver, Ailia Tal vez solamente soy yo Pero son chicos normalmente dejan pasar a cualquier otro Axel ¿Tú piensas? ¿Podemos ir a ver Ailia juntas? Ah, ok Eh, te estamos esperando, Axel El día de ayer fue muy divertido Seguir a esos monos fue genial Le estaba diciendo a Malo ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡Por favor, cárgame! ¡Me urge que me carguen! ¡Cárgame! ¡Cárgame! Se posicionó de cárgame, ¿no? O sea Malo Malo, que quería que le enseñaras a hacerlo Pero, a ti te atraparon talo ¡Oh! ¡Colines! Vaya manera de arruinar las cosas para mi papá Buen trabajo Sí Gracias Muchas gracias Fuimos llevados a la ciudad Y nos dijeron algo horrible Nos dijeron Niños malos Es Pensé que nunca acabaría Creo que tú estás tratando de ir a ver Ailia, ¿no? Bueno De forma que te deje pasar O préstame esa espada de madera Si lo hubiera tenido Podría haberme defendido yo solo, ¿sabes? Vamos Préstamela Ok, va, toma Darle almas a un niño ¿Qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Con esto Yo les mostraré Espera, hermano Axel Axel Gracias Mi espada Vamos ¿Cómo? Vamos Vamos allá Lo dejaré con esta velocidad Por cualquier momento Donde se llega a alentar Entonces creo que Si se buguea con el beat rate Con esto se recupera Uy Estoy mamadísimo Ah Pues no tengo espada, ¿verdad? O sea, es cierto Pero dijimos que íbamos a ver La Ailia Axel Si viniste Si viniste a llevarte a la zorra Por favor, olvídalo Es que ese se llama el caballo ¿Por qué no pensaste en eso Antes de hacer un cambio, eh? No te lo voy a dar Ailia, no sabes lo que pasó ayer Ailia, no sabes lo que pasó ayer No sé si No quiere escucharme Pero déjame intentar explicarle Lo de los monos, ¿ok? Ven aquí por el túnel Mientras yo lo hago Bueno, gilio Animalista Piensa en todo Ya me manché mi ropa y la cosa No tenía idea No, no, no sabía que habían capturado Talles de los cápsulos de Talo Pero un colín Así que aún prefieres a tu amo más que a mí, la zorra No te preocupes No te preocupes por tu caballo Axel Afortunadamente parece que la herida no es tan seria Ustedes nos pueden ir juntos Pero Axel ¿Puedes prometerme algo? Ah, depende No, no importa que pase en tu viaje No te preocupes de hacer algo fuera de tu liga Por supuesto que no lo haré Jamás trataré de derrotar a un rey malvado de una civilización con poderes oscuros Haciéndome con el poder de una diosa ¿No crees que eso fue demasiado específico? No Solo veré que haces algo, ¿sí? Güey, este link Este link tiene familia que lo quiere, güey O sea ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¿What? Ahora Estoy completamente muerto O sea Me acaban de dar con un mazo en la cabeza Estoy completamente muerto O sea Ya le dieron un resosterazo Bueno, mira No, ya olvidé Ah Eso no vio Déjame tanta risa Perdón Perdón, lo siento Uff Uh 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 Somebody wants to solve me the war It's gonna show me That take this for this fool in to jail What the fuck Me mido Güey, estoy completamente muerto No No, 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 no No me jodas Le dieron con un mazo de metal en la cabeza en la parte de atrás de la nuca Por menos gente se ha muerto en dangarrompa Y este link todavía no tiene experiencia Este güey es un granjero Güey, soy yo o literalmente ese güey era Shrek Oh, oh, qué, qué, qué pasa Estoy completamente seguro que esa puerta malvada no estaba ahí ¡Ah, la verga! ¿Ok? No, sí te senté el canto, ¿no? Perdón Me emociono Ah, sí, ahorcame más Es Sí, ahorcar niños Oh, no, la luz Oh, no No, 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 no 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 ¿Qué me pasa? ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¡Oh! 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 Que me pasa Link mimido Y ahora Es un lomito Hoy vamos a comer Delicioso Hoy vamos a hacer unos Unos ricos Unos ricos Con pasta Muchos Muchos Con riquitimos ¿Quieres salvar? Si Y creo que es un buen momento para dejarlo Chicos Siento que es un buen momento para dejar el stream el día de hoy Este Siento que avanzamos Bastantito en la historia Ya está yendo un poquito más fluido Ya siento que encontramos la configuración perfecta Para poder manejar esto Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Nos vemos Probablemente mañana Si no se puede igual algo más tarde Más de rato Pero nos vemos En estos tiempos O sea ya sea mañana o pasado Así que bueno Ya sea mañana o más tarde Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye